La fase más antigua que tenemos es este ábside, realizado en Cali y Canto, que tiene forma semicircular. De esta forma, los responsables de la obra de rehabilitación, así como los encargados de la intervención arqueológica, explicaban este lunes los hallazgos localizados la pasada semana en la Iglesia San Francisco, mientras se acometían los trabajos de restauración. Unos descubrimientos que han permitido conocer algo más de la historia de este templo y, sobre todo, certificar que, como decía la leyenda, en esta ubicación existía una iglesia del siglo XIII, probablemente de la época de los templarios. Hemos tenido la sorpresa de que hemos localizado un elemento que evidencia el inicio de la ubicación de la iglesia en este lugar. Un resto que en la documentación escrita tan solo aparecía reflejado casi a nivel de leyenda. Además del descubrimiento del ábside del siglo XIII, se han hallado otros vestigios de las diferentes fases históricas, lo que ha exigido una ardua labor de documentación. Se ha hecho documentación planimétrica, se han hecho fotografías, se han estudiado todas las relaciones de superposición de los diferentes elementos y, una vez realizado toda esa documentación, se conservarán, se protegerán mediante una serie de elementos para que la obra no le afecte y aparecerán bajo el suelo de la iglesia para que pueda tener uso. Es más, este descubrimiento podría modificar el plan de rehabilitación existente para que algunas de las piezas halladas pudieran estar a la vista y así ser contempladas por los visitantes. Pero es probable que algunas zonas, en concreto los arranques de las basas, de las pilastras, pues casi con toda seguridad van a quedar vistas en la cota en la que tenían antiguamente y es probable que también alguna de las bóvedas, alguno de los arranques, alguno de los escalones, pues también. Porque no deja de ser un documento de la historia y, por tanto, debe quedarse a la vista de todos. En cuanto a los plazos, desde la dirección de obra no se han querido adelantar fechas dada la complejidad de los trabajos y las continuas sorpresas que está deparando esta rehabilitación.